La Almazara Women's Oro Canario obtiene distinciones de mejor producción ecológica y mejor imagen y presentación en el concurso oficial AgroCanaria 2019. Una docena de catadores profesionales otorgaron los premios entre un total de 20 producciones participantes, 8 de Gran Canaria, 7 de Fuerteventura y 5 de Tenerife, durante una fase de cata celebrada en la isla del Hierro. Todos son aceites de la campaña 2018-2019 producidos, elaborados y embotellados en el archipiélago, que responden a marcas comerciales propias presentes en los canales comerciales y cuyas existencias en Almazara en el momento de recogida de muestras era de al menos 100 litros. Oro Canario es un proyecto familiar de Rita Hernández y su marido Manuel Guedes que elabora oliva virgen extra ecológica en la finca Lomo de la Cruz ubicada en la villa de Agüímez. La marca Oro Canario es el producto de este proyecto familiar con vocación nacional, ya que sus aceites ecológicos se exponen en los principales puntos de distribución gourmet de Gran Canaria y Madrid.